Sí, estamos difundiendo, salieron algunos medios de prensa y acá la gente que viene a preguntar acá también le damos un papel con los diferentes comercios que se han adherido a este sistema de pago, de vender, digamos, el tiempo, de vender la hora. Hay 19 lugares por ahora, pero bueno, se están sumando, esta mañana llegaron 3 pedidos de 3 comercios nuevos, así que esto es bien dinámico y se va sumando gente a esta opción de vender horas de estacionamiento. El comercio lo que hace es venderte la hora de estacionamiento. Aquella persona que llega al comercio, lo que hace es el número de patente del auto y la ubicación en donde está estacionado. El comerciante carga eso en su aplicación, que difiere un poquito de la que nosotros estamos usando habitualmente, porque esta le da la posibilidad de cargar la hora y le vende una hora, dos horas, lo que se vayan a quedar las personas. La hora en el comercio sale 450 pesos contra los 360 que sale si vos tenés la aplicación. Y lo otro es que esa hora que te venden es una hora entera. Los 360 son fraccionados en los minutos que vos te quedes, acá compras la hora y la hora es entera. No lo podés cortar, por lo menos que te vayas antes no se puede cortar, sino el comerciante debería estar atento al movimiento del auto. Bueno, obviamente que eso es imposible. Lo que no es importante recalcarlo es esto. Estos comercios no te venden crédito para cargar en tu aplicación. Simplemente venden la hora entera en el lugar donde vos estás estacionado. No hemos tenido inconveniente con el uso de la aplicación. El viernes pasado nomás con la aplicación de pago, que durante 40 minutos se había caído el sistema de pago, pero que no tiene que ver con la aplicación. Aquellas personas que tenían crédito y estaban estacionando, podían estacionarlo más bien. Pero bueno, son cositas que obviamente van surgiendo, que pasan, pero en general la aplicación está funcionando muy bien, no tenemos quejas al respecto. No, bueno, viene mucha gente a preguntar bien cómo es el funcionamiento de la aplicación, pero cosa menor, por ahí que no está activada la ubicación. Entonces, la aplicación te dice que tenés apagado el GPS y a lo mejor el GPS está prendido, pero no está cargada esta aplicación. En algunos casos, en algunos teléfonos, tenés que habilitar aplicación por aplicación, para que te marque la ubicación. Y por ahí no está activada la de estacionamiento. Entonces, le sale el renal que no tiene la ubicación activada. Pero después, en general, son cosas menores, dudas que puede tener la gente hasta que le va agarrando la mano de cómo es la aplicación. Cuando vos inicias la aplicación, sale un mensajito donde pide confirmar que estás por estacionar y cuando salís de la aplicación, o sea, finalizas el estacionamiento, te vuelvo a preguntar si usted desea finalizar. Bueno, hay gente por ahí, le costó, no volví a apretar y, bueno, se generan ese tipo de dudas. Pero, en general, bien, la gente le va agarrando la mano de poco. Sí, hay un porcentaje muy alto de descarga de la aplicación y el uso de la aplicación va aumentando día a día. Nosotros vamos viendo los porcentajes día a día. Va permanentemente incrementando día a día la utilización de la aplicación. Así que creo que esta hora ha venido bien. El balance, digamos, de estos pocos días que tenemos de esta nueva experiencia del estacionamiento medido es más que positivo. Para cualquier duda, está la oficina acá en la sede de la ENTUBS, en la ENTUBS, en la ENTUBS 263, la gente que tenga una duda o algo, si quiere llegar, no hay ningún problema. Acá lo atendemos como para poder saber las dudas que pueda tener. Pero, como te digo, es cuestión de amigarse nada más con la aplicación y la verdad que está funcionando muy bien.